Saludos señoras y señores, enorme placer estar con ustedes una vez más para presentarles Chispazos Deportivos. En México se terminaron las especulaciones, el nuevo técnico interino es Ricardo Ferretti, más conocido como el Tuca Ferretti, el brasileño que dirige al equipo Tigres, firmó pero les prometió hacerlo por solo los partidos que tendrán los mexicanos en el mes de septiembre y octubre. El Tuca debutará el 4 de septiembre ante Trinidad y Tobago y el 8 del mismo mes jugará contra Argentina en territorio americano. El 10 de octubre enfrentará a Estados Unidos por la Copa Confederaciones 2017. El Tuca nació en Río de Janeiro, Brasil, en 1954 y llegó a México en 1977 fichado por el equipo Atlas y en 1978 fue traspasado a los Pumas. También jugó en el Deportivo Nesa, Monterrey y en el Toluca. Como técnico comenzó como auxiliar de Miguel Mejía Varón y debutó como técnico en los Pumas en 1991. Gracias amigos y continúen en nuestra sintonía. Somos su estación preferida. Honduradio.com